El Departamento de Deportes de la Universidad nace con la finalidad de promover el deporte, masificar el deporte en los estudiantes y de esta manera contribuir a la formación integral de los mismos. Somos conocedores de la importancia y los beneficios que el deporte presenta, en este caso a los estudiantes. Beneficios que van desde la organización de su tiempo libre, desde los valores de honestidad, trabajo en equipo, perseverancia, que son valores que van a contribuir a su formación. Pero también la universidad apoya a los estudiantes con el otorgamiento de semi-becas y becas de estudio, a todos aquellos estudiantes que representan a la universidad en las diferentes competencias que la Federación Deportiva Universitaria del Perú organiza. Tenemos un calendario a lo largo del año en la cual desarrollamos diferentes actividades. Estas actividades están dirigidas para los estudiantes, para los docentes y también para todos los trabajadores de la universidad. Entre los principales tenemos los torneos de verano, en donde los docentes y trabajadores se integran y practican el deporte a través de una sana competencia. Posteriormente a ello, realizamos los talleres deportivos. Estos están dirigidos a toda la comunidad universitaria. También desarrollamos el torneo Interfacultades. En este torneo, los estudiantes se organizan y representan a su base y a su carrera en deportes como el futsal, el voleibol, el ajedrez y el baloncesto. Para mí, representar a la Universidad de Ciencias y Humanidades es lo máximo. Me ayudó bastante. Me ayudó a ser mejor persona cada día, ya que acá no solamente encontré amigos, compañeros, también encontré familias que me ayudan a salir adelante, me incentivan. Ha aportado mucho, mucho porque me ha enseñado lo que es la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, ya que gracias a ello uno aprende a organizarse, a organizar sus horarios, tanto en los estudios, tanto en el deporte y, bueno, actualmente en mi trabajo, ¿no? Bueno, ser parte de la UCH, del equipo de la selección de futsal, para mí ha sido muy importante porque no ha sido fácil para mí lograr estar en esta selección. Bueno, con este equipo he pasado experiencias increíbles, viajes, hemos ganado campeonatos importantes. Significa bastante para mí y me siento muy feliz porque me ha brindado una carrera profesional y siempre desde pequeña he querido tener una carrera. ¿Qué más a través del deporte que tanto amo y he practicado desde pequeña? Y también me ha dado y me ha brindado una beca para poder yo estudiar aquí. En realidad me ha generado lo que es la responsabilidad y, más que todo, ser responsable con los horarios de la universidad, los horarios de entrenamientos, ayuda en todo en realidad. Yo creo que es importante que participen en los talleres deportivos ya que te ayudan físicamente y mentalmente. Aparte, te ayuda a desarrollarte como persona. Así como a mí, me ha ayudado a ser más responsable y más organizada con todo lo que hago. Actualmente, la universidad promueve la práctica de disciplinas deportivas como el futsal, el voleibol y el atletismo. Pero a futuro, queremos implementar más disciplinas deportivas. Asimismo, seguir contribuyendo a la formación integral de los estudiantes. También, continuar con esa proyección social de incorporar nuevos estudiantes que tengan deseos y ganas de seguir una carrera profesional en nuestra universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!